¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está todo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Le gusta a usted, le gusta a usted, a mí me encanta. ¡Ah! Y... o gusta, o gusta a usted y tú, le gusta a usted y tú, sí, le gusta a todo el mundo. ¡Ah! Y... y entarte contento, ya estoy feliz de la vida. ¡Ah! Y vamos a venir muchas semanas y falta un montón. ¡Ah! Y... oiga, me está usted agobiando. ¡Ah! ¡Ah! Buenas noches, paisano. ¿Y por qué habla usted tan bajito? ¿Qué coño es bajito? Si me tiene usted aquí subido en este sentajo que parece con la estatua de... de la libertad, inversión cateto. Mira, pero ¿qué dice usted si no se parece en nada a la estatua de la libertad? Que no me parece con nada, lo único que me falta es el sorbete de limón aquí arriba. No os ríe a hijo yo, ¿qué verdad? Oiga usted tonterías, hombre, si ya está de pie. ¿Por qué? Porque no le han puesto un sentajo al lado como a mí. Porque debe tener los riñones y el pollo todo detrás de ti en la pobrecilla. Y todo el día, ahí todo el día tieza, esperando que llegue el rígat. ¿A mí? Pero no se parece a nada. ¿No me va con nada? No. No. ¿Más lleva ahí una coronita ella con estrellas y con cosas? ¿No lleva boina? ¿No se imagina a la estatua de la libertad con una boina? Con más populacería. ¿Por qué usted no se ha visto a los del pueblo con unas estrellitas ahí? Si son demócratas, se tendrán que poner boina. Y no que libertad ni que leche es eso. Como que va alguien a representar al pueblo a mi pueblo con una corona de estrellitas y le corren a corrazos. Sí, sí. Pues lo siento, pero no tiene boina. ¿No tiene boina? No. No. Además, ella está de pie. Sí, de pie, de pie. Yo soy idéntico. Qué maría más tonta. Pero si ella lleva falda. No queda usted que me ponga falda yo, verdad, también, ¿no? Pues ni que fuera yo Miguel Bosé, leche. Ahora quiere el moreno que yo me ponga falda, para que digan en mi pueblo que soy un travesti. Yo no quiero que se ponga usted nada. ¿Qué quiere, que venga con todo el mogollón al aire aquí, amigo, dentro de todos? Qué marrano, don José. Pues eso no lo verán sus ojos, don José. Porque si luego se me acatarra el invento. ¿Cómo cumplo yo con mis bebés? Cuando uno está nomás con dedo de... ¡Achí! Coño, que no veo nada. Espere, hombre. No tiene nada. Usted no tiene más deberes, nada, nada, nada. ¿Cómo dice? Usted solo tiene que cumplir conmigo. ¡Ay, mi cochino! ¡Ay, eso sí que no me lo esperaba yo de tan posible! ¡Ay, usted qué... ¡Ay, qué diría de mi pueblo! Pues ya nos han criticado ya. ¿Sí? Porque tienen que estar pegados siempre. No me ha entendido, Macario. Hay que ver la que está liando porque le he dicho por qué hablaba tan bajito. Oye, ¿qué es que usted me debe haber aceptado el sol? Tan bajito. Estoy aquí subido que parece que un palo de un gallinero. Pero si es que le he dicho que bajito de tono, bajito de tono. Si miro al sol y me dan unas angustias y unos mareos. Yo no sé si será por el tusillo que he hecho de los pies. No ríais más raros que al que más o al que menos le canta la Leronato Cristo. Ahora se hacen aquí los representantes de Colonia, los de Gracián. Pero me entran unas angustias cuando miro para abajo como si viera a lo casero. Mire usted. No me diga que le da vértigo. No me da igual lo que me entran unas angustias, ¿verdad? Las angustias como si estuviera preñado. ¿Tata alguna vez preñado, don José? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco, pero lo he visto muchas veces. ¿A quién? A mi jacinta. ¿A su esposa? No, a mi vaca. A ella a la otra no sabe ni para ir ni nada. Entonces lo que le pasa a usted es que sufre de vértigo. ¿Nementio? ¿Eh? ¿Nementio? No, todavía no. Ahora, una, dos y tres. ¿Y cómo es que usted sabe de lo que sufro yo si no los chichos los chuchan? Hombre, yo no sé a lo que sufre, pero sé cómo se llama. Ni como me llamo el chimacario. Y usted, don José, y este putiferio, amigos, entre todos. ¿Qué tonto viene hoy, don José? Es que no me interpreta, ¿eh? No, no, yo no interpreto, no. O sea, que le da vértigo. ¿Cómo dice? Que usted cuando mira para abajo me veo los pies. Y yo digo, ay, qué tonto, don José, y esta broma. No, digo que tiene usted vértigo. Y tú, sí, pues el vértigo es la pérdida súbita del espacio, con trastornos concomitantes, reflejos y pérdida de la composición. ¿Qué me ha dicho? Que es la pérdida súbita del control del espacio, con trastorno concomitante de los reflejos de equilibrio y de postura. Una, dos, y tres. Y todo eso tengo yo, don José, ¿sí? ¿Y no es si lo podemos dar a mi mujer a ver si se estrella del campanario un día del todo? Pues a todos. Pues no. 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 ¿Por qué? Porque no es contagioso. Y usted padece de vértigo. Pero de lo que es más padeco es de mi mujer. Y me ha dicho el veterinario que lo mío es incurable, ¿eh? Sí, sí. No sea usted bruto, Macario. No me diga que ha ido usted al veterinario a decirle a que padece de mi mujer. Niña, ni mi mujer. Y cuando... Cuando se crujió la pata a la mugurra. ¿Tiene usted una burra? No, no, es mi mujer. Solo me faltaba tener dos burras en casa. Si es con una yagureta cocina con el tiempo. No, no sea usted bruto, Macario. Además, ¿cómo ha dicho? Que se crujió la pata a la derecha. En la pata. No, hombre. Se torcería el tobillo. ¿Cómo dice? Se torció el tobillo. Bien. Su señora. Mi señora no te hizo eso. Pero no le dice usted que la llevó al médico. No, primero la llevé al herrero. Pero oiga, no es usted bruto. Y es que es amigo de la familia. Y que era el laito. Y digo, bueno, te has crujió la pata porque te lo iba al herrero. ¿Y qué pasó? Pues allí el herrero me dijo que la llevara a un canto el nino. ¿Cómo? Que la llevara a un canto el nino. El médico. No, el veterinario. Pero oiga, no me lo siga contando, hombre. Que es una salvajada. ¿Por qué? Porque los veterinarios curaran a los animales. Pues fíjese, chichera burra mi mujer que no consiguió curarla. Es una cosa increíble. Oiga, por favor, Macario. Y ese fue el que me dijo. No tiene solución lo suyo. Macario. Un caso desesperado. Le dijo. ¿Por qué? Pues nada, cuando la lleve con la patata crujía, la mira así. Y me dice. Macario, esto lo veo feo. Tan mal tenía la rotura. No, hasta entonces solo le había mirado la cara. Pero oiga, por favor. Eso es exagerado, hombre. Y entonces yo le sugerí. Digo, ¿por qué no hacemos lo que se hace con las caballerías cuando se rompen las piernas? ¿El qué? Rematadla para que no sufra. Pero Macario, por favor. Y sufre mucho. Uy, yo desde que me casé no he dejado de sufrir. No digo su mujer. Bueno, ¿y qué pasó? Pues fue terrible. No tuvo que operar. Tan grave, ¿no? Pero. Y entonces. Pero así tan. Tan grave fue. 20.000 duros me costó la operación. Fíjese si sería grave. ¿Y por qué? Yo le dije yo al Tonino. ¿Por qué me costó? Y dice, porque es una operación a vida o muerte. Entonces yo le dije, si me la haces solo a muerte. A lo mejor me haces una rebajilla. Pero ¿cómo puede ser usted tan bruto? No es ella la que se crujió la pata. Pues no. ¿Quedó bien? No, para eso había que hacer otra, don José. Pero salía andando, si es a lo que se refiere usted. Eso sí, a tres patas. La otra la tenía en tablilla. Oiga, Macario. Me parece que estás teniendo unas malas ideas. No, señor. Y que mi mujer no vea. ¿Sabes lo que he tenido que hacer? Para que no se rompa más patas. ¿El qué? Enyesarla hasta el cuello. Pero oiga, ¿y cómo come? Pues la pongo una pajita y la meto cañamones. Mire, Macario, otro día me lo cuenta. Buenas noches, chato. Si tenéis una mujer, me la mandáis que yo la arreglo. Ah, muchas gracias.